Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Se envío un súper saludo allá donde me estéis viendo o escuchando. Espero que estéis plenamente bien con el resto de vuestra familia. Muy contentos y muy felices. Hoy quiero hablaros en este vídeo de cómo podéis conseguir GIF rápido y fácil para ofertas de afiliado. Atentos, no para cualquier tipo de ofertas de afiliado, sino para un tipo determinado. Esto no va de nichos de dietas, de hacer dinero online o ese tipo de nichos de afiliado, sino otro. Más tipo SkinShare, Learning, más de ese tipo. Herramientas, software, SaaS, ese tipo de ofertas de afiliado. Vamos a ver un tutorial paso a paso de cómo podéis conseguir leads, verificarlos y poder enviarles ofertas adecuadas paso por paso. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Con el marketing online desde la comodidad de tu casa o de tu oficina. Muy bien, pues vamos a empezar a trabajar con cómo podemos conseguir leads rápido y fácil para ofertas de afiliado. Para esto, hay una página que quiero que conozcas que se llama Recruit Them. Recruit Them es una página que te va a buscar en diferentes sitios. En específico, nosotros vamos a usar LinkedIn. Puedes buscar en Drive, GitHub, Zinc, Stack Overflow o Twitter, perfiles específicos. Lo que nosotros vamos a buscar son leads específicamente para ofertas de afiliado de determinado tipo. Para este ejemplo, te voy a poner ofertas de afiliado del tipo, por ejemplo, HotSuite, que es SaaS, es decir, es software basado en la nube. Y ya sabes que esto te ayuda a trabajar como un Community Manager o en fin, otro tipo es Buffer, más o menos del mismo estilo. Buffer.com Me parece que es esta. Es muy parecida a HotSuite, ¿ves? Pero es Buffer. Hay más herramientas. Y además del tipo de herramientas, Skillshare. Ya he hablado en mi canal de Skillshare. Por aquí te pondré el acceso a ese video para que veas cómo promover este tipo de ofertas, Skillshare. O, si lo quieres en español, hay uno que se llama Domestika. Domestika con K. O, en su defecto, Tutelus. Todo lo que es aprender nos va a servir para este método que te voy a enseñar hoy. Bueno, pues como te decía, me voy a ir aquí a Recuite. No te preocupes, todos los enlaces te los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que no tengas que distraerte tomando notas. Y dice aquí, fácilmente usa el Google Search para encontrar perfiles de LinkedIn. Ya sabes que LinkedIn es una web para gente profesional. Gente que bien está trabajando o bien que está en búsqueda activa de empleo. Vamos a ver cómo aplicamos esta técnica. Primero, vas a elegir un país. Hay muchos países. Yo, para el ejemplo de hoy, he elegido México. Tú puedes poner España, Venezuela, el país donde estés. Y luego viene el Job Title. Yo, específicamente, como quiero promover este tipo de ofertas, HotSuite, Buffer, Domestika, en fin, como quiero promover ese tipo de ofertas, Voy a poner aquí, Community Manager. Community Manager. Mira, aquí lo tengo. Tengo Community Manager, Community Manager o Social Media Manager, Community Manager o SMM o Content Manager, en fin, varias cosas. Voy a poner en general, Community Manager. ¿Ves? Y nada más. No voy a poner absolutamente nada más. Tú puedes poner más cosas. Por ejemplo, una localización específica o que excluya determinado tipo de keywords, como asistente o secretaria o aquí, yo qué sé, cualquier cosa. Y más cosas. Pero yo, con estas dos cosas, es como te voy a enseñar cómo generar tus leads. Tienes aquí un botón grande que dice Find the right people on LinkedIn. Vamos a dar clic. Y te va a aparecer esta cadena de búsquedas. Esta cadena dice, cópiala y guárdala y ábrela en tu buscador de Google para encontrar los candidatos adecuados. Puedes copiarla, guardarla o abrirla en Google. Para efectos del ejemplo, la voy a abrir en Google, aunque lo ideal sería copiarla. Bueno, la vamos a copiar. Copiamos una URL y le voy a dar abrir en Google. Clic. Y una vez que la haya abierto en Google, mira, aquí me aparece la cadena de búsqueda. Lo voy a poner en un blog de notas para que tú lo veas. Vamos a ponerla aquí. Esta es la cadena completa que no alcanzamos a ver aquí. Y lo que vemos son estos resultados. Foranito de tal, Community Manager, Community Manager, Community Manager, Community Manager. Todos son Community Manager porque yo lo que pedí fue Community Managers. Pero aquí no están los leads. Es decir, están los leads, pero no está como contactarlos. Lo ideal sería darle clic, ir a su perfil y empezar a contactarlo a través de LinkedIn. Que está muy bien, es muy buena idea. Sin embargo, yo lo que quiero es automatizar al máximo. Por lo tanto, me voy a ir aquí. Y a partir de Community Manager, aquí, lo ves, voy a abrir otra cadena de búsqueda. Ahora, espacio, abro comillas y le pongo arroba gmail.com. Tú puedes poner el correo que tú quieras, pero habitualmente Gmail es el más común. Voy a copiar mi cadena de búsqueda. La copio y la voy a poner aquí. Espacio y pegar control V. Eso es todo. Y voy a volver a dar clic al buscador. Y mira lo que te aparece aquí. Unas seis meses, Community Manager, Coordinador de bla, 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 Content Creator y su correo electrónico. E-mail, correo electrónico. Correo electrónico. Tengo los correos electrónicos de toda esta gente. Esta gente ya es Community Manager. Esta gente ya tiene dinero para mejorar sus habilidades o las herramientas que está usando en su labor diaria. Por lo tanto, son consumidores. Son consumidores a los cuales yo les puedo ofrecer o bien una herramienta para automatizar su trabajo. Yo me meto aquí y me voy a... Estar, trabaja con nosotros, acerca de business, profesional. Y también tienen una opción para ser afiliados. Si no está a través de aquí, estará a través de alguna red. Y lo mismo con Buffer. Nos vamos hasta abajo. Habitualmente están abajo y si no, ponemos Affiliate Program y lo podemos encontrar. Non-Profil, Carre, Bla, 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 webinar, bla, 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 status, Store Creators. Si no lo encontramos a primera vista, lo buscamos en Google, que para eso es nuestro mejor amigo. Ponemos, por ejemplo, Buffer, o bueno, HotSuite, que es más fácil, HotSuite, Suite, 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 Espacio. Y le voy a poner Affiliate Program. Y me van a llevar, ves, al programa de afiliados de HotSuite. Y me va a decir, conviértete en un afiliado de HotSuite, bla, bla, cómo funciona. Debería ser mi solicitud, afiliados. Está en Commission Jukton. Este programa específicamente estoy en Commission Jukton. Commission Jukton no te hace entrevista, no te pide llamada, no te contacta por Skype. Así que es una red fácil de empezar. Te vas a Commission, te das de alta y ya eres afiliado de HotSuite. Y lo mismo va a pasar con Buffer o la que tú quieras. Domestika, lo mismo. Te vas al final, o Skillshare, Tutelus, la que quieras. Y aquí estarán, en la parte de abajo, ves, afiliados. Clic en afiliados, sácale partido a tu audiencia, rentabiliza y te apuntas al programa de afiliados. ¿Qué vas a hacer? Ya tenemos estas gentes que ya están trabajando y ya tenemos su correo electrónico. Lo primero que vamos a hacer es ir a Settings, Search Settings, porque yo quiero tener hasta 50 resultados o 100 en la misma página. Voy a ponerle 50, 50 aquí y le voy a decir que me guarde las preferencias. Y una vez que me las guarda, yo aquí ya tengo 50 correos electrónicos como poco. ¿Qué voy a hacer? Extraerlos. Pero extraerlos de manera manual es muy lento. Lo que voy a hacer es Control-A o bien seleccionar todo. Control-A y selecciono todo. Control-C para copiar. Control-C. Y me voy a ir a esta página que se llama h-supertools.com. Te recuerdo que no tienes que teclearla ahora porque te voy a dar a ti el acceso a estas herramientas aquí abajo. Abajo vas a tener los enlaces. Bueno, una vez que ya estás aquí, fíjate que aquí hay distintas herramientas. Nosotros lo que queremos es email. Y lo que vamos a hacer es email.txtextractiontool. Click a email extraction tool y vamos a pegar todos los caracteres pegados. Sin más, ya sea con formato, sin formato, da igual. O bien Control-V y los pegamos todos. Y luego le vamos a dar extraer email. Le vamos a dar no soy un robot y click a extract emails. Ya están, aquí los tenemos todos. Fácil y rápido, tenemos bastantes. Nos ha sacado, en teoría, son 39 correos. Ya está. Ya he terminado la primera página. Me voy al final, me voy a la página 2. Y hago el mismo proceso. Control-A, Control-C. Me voy al email extractor. Esto lo elimino todo. Fuera. Fuera. Todo fuera, creo que dice al revés. Fuera. Vuelvo a pegar. Y me va a volver a poner lo mismo. Y extraer los emails. 86 emails. Ya tengo 86 emails. Vamos a suponer que ya he hecho todo lo necesario para extraer los emails. Los copio todos. Control-C. Ya sabes que es copiar. Puedes remover duplicados. Si quieres remover duplicados. Y si hay alguno, 80. Mira, sí, había 6 duplicados. Ahora sí, los copio todos. Control-C. Y me voy o bien a un blog de notas o a una hoja Excel. Aquí lo puse en un blog de notas para ir más rápido. Pero lo puedes ir a una hoja Excel. Y lo que voy a hacer a continuación es en esta misma herramienta, en email, Bulk Email Validation. Le doy clic a Bulk Email Validation. Y aquí me pone que ponga los emails. Uno por línea. Le doy Control-V porque ya los tenía. Y le voy a dar a No soy un robot. Y voy a validar los emails. De esta manera no tendré problemas al validar los emails. Está procesándolos. Se va a tomar un tiempo de validación. Y cuando acabe le voy a dar a Export to CSV. Exportar a CSV. Me pide que me loguee para hacer este proceso. Entonces tienes que loguearte. Es gratuita. Así que no te preocupes. No te van a cobrar absolutamente nada. Y una vez que tengas tus correos limpios, limpios y validados. Entonces sí vas a enviarles un correo a cada uno de ellos. Bueno, un correo normal, genérico. En el cual tú les vas a ofrecer cualquiera de las herramientas que estés promocionando. Hotsuite. Un curso específicamente de doméstica. De este vas a los cursos. Voy a quitar esto que me salta cada rato. Cursos. Y vamos a suponer que sea marketing y negocios. Y en marketing y negocios para la gente que es community manager. A lo mejor les vendría bien una estrategia de marca. O creación y edición de contenidos para Instagram Stories. O Google Ads desde cero. Introducción al community management. Estrategias para redes sociales. Cualquiera de estos. Tú lo puedes promocionar. Le das clic. Lo ves. Y ves que esté bien. Ah, qué bien. Esto está perfecto. Y a esta gente que ya tienes aquí capturada. Le escribes un correo. El correo va a ser sumamente respetuoso. Y no va a ser un correo spamero. De decir. Cómprate esta herramienta para grabar. No. Tú les vas a decir. He visto tu perfil en LinkedIn. Porque los hemos sacado de LinkedIn. Si vamos a Find Right People. Open in Google. Y vamos a poner este mismo. Se abre su perfil de LinkedIn. Ves. Ahí está. Podemos enviar el mensaje. O hacer el correo tal como lo hemos dicho. Información de contacto. Como es pública. Es una información pública. Pues podemos usarla. Y le vamos a decir. Vi tu perfil en LinkedIn. Y sé que eres community manager. Actualmente estamos promocionando el curso. Estrategias de comunicación para redes sociales. Que creo que será de gran ayuda en tu profesión. Y de aumentar a tus habilidades. Como community manager de élite. O como community manager etc. Y le invitas. Y aquí te envío el enlace. Por si quieres echarle un vistazo. Fin de la historia. Le pones tu firma y se acabó. No lo hagas más largo. Ni más nada. Como ya está el email verificado. No te lo van a detener los autorrespondedores. Y ya puedes promover. De esta manera. Tus ofertas de afiliado. Con una lista validada. De gente que está involucrada en el nicho. Que tú estás promoviendo. Y empezar a generar ingresos. Como ves no es tan complicado. No tienes que invertir mucho tiempo. Nosotros hemos ahora mismo. Como estoy haciéndolo paso a paso. Me he tardado un poco más. Pero en dos minutos. O menos. Tú ya tienes todo esto. Tienes el string completo. Y solamente es aplicar. La parte de Gmail. Y puedes quitar esto. Y poner Hotmail. Yahoo.com Terra. Si existe Terra todavía. Ya no existe. En fin. Y de esta manera. Conseguir unos correos. Válidos. Porque además los vas a validar. Con la herramienta. H Super Tools. Y se acabó. Recuerda que para validarlo. Tienes que registrarte. Si no te registras. No te las va a validar. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Recuerda que es muy fácil. Conseguir leads rápido y fácil. Para ofertas de afiliado. En los sectores que te he dicho. Tutorial paso a paso. Hemos hecho el ejemplo. Con un community manager. Pero tú lo puedes hacer con. SEO. Es decir SEO. Y vender cosas de SEO. Herramientas. Lo que sea. Puedes ponerlo con. Entrenadores personales. Y venderles cosas de fitness. Ropa de fitness. Habitamentos. Puedes hacerlo con. Coachings de desarrollo personal. Y vender cosas de desarrollo personal. No tienen por qué ser digitales. Pueden ser físicas. Puedes venderles unos. Mancuernas. Para que levanten peso. O pastillitas. Para yo que sé. Para que. Hagan volumen muscular. No sé. Más cosas. Tienes que. Echar un poco de imaginación. Pero ya tienes el método. Tienes el sistema completo. De principio a fin. De cómo puedes. Conseguir leads rápido y fácil. Para tus ofertas de afiliado. Y empezar a trabajar. Y ganar. Dinerito. Con el marketing. De afiliados. Lo dejo hasta aquí. Me despido de ti. Y no sin antes agradecerte el tiempo que te has tomado para ver este video. Espero que te haya servido. Recuerda que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. Suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita. Comparte este video con la gente que necesita generar ingresos. Porque has visto que es muy rápido y muy fácil. Mientras aún podemos hacerlo. Me despido de ti. Te deseo mucho, mucho éxito. Y recuerda que este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Vamos!